Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Skill Show, vuestro canal de deportes favorito, amigos. Aquí tendréis cabida para cualquier vídeo relacionado con esto, bueno, pues con el tema deportivo. Sea fútbol, sea baloncesto, sea tenis, este es vuestro canal. Muchos os preguntaréis qué vídeos podéis encontrar en este canal. Pues en resumen, cualquiera, insisto, con que sea tema deportivo cualquiera. Puede ser un vídeo de fails, puede ser un vídeo de las mejores jugadas o puede ser un top a elegir por cualquier persona. Porque sí, amigos, no solo vamos a estar, bueno, pues los que creamos este canal, sino que cualquiera de vosotros, para ganar promoción o para participar en el canal desinteresadamente, lo que podéis es mandar vuestros tops. Sencillamente pensar en qué es lo que os gustaría aportar el canal, si un top NBA, si un top fútbol, si un top PES, lo que sea. Cualquier serie que no se esté retransmitiendo en este momento en el canal es una posibilidad para vosotros. Los pasos para participar son muy simples. Lo único que debéis de hacer es un top de prueba. ¿En qué consiste un top de prueba? Pues nos pasaríais lo que viene a ser un top hecho y comentado, tal y como quedaría en nuestro canal. Si el top nos gusta, os lo diremos y podréis empezar a hacerlo en este canal. Lo mismo un top que cualquier serie que pueda ser de interés común para los suscriptores de Skill Show. Para ello, obviamente, no hace falta que uséis clips de ningún sitio, pueden ser sencillamente vuestros. No nos importa el clip que salga, sino la idea y el comentario. Pero no solamente vamos a ser un canal comunitario deportivo, sino que también pretendemos ser pioneros en el tema de los clanes deportivos. Porque, amigos, nunca he visto ningún clan de ningún juego de deportes. Y es por eso que vamos a intentar crear distintas secciones de Skill Show, como la de PES, FIFA, NBA o diferentes juegos que podáis ofrecer. Para formar parte de estos clanes ya hablaremos más adelante, ya subiremos unos recruitings, donde explicaremos las normas, las necesidades, los requisitos, todo acerca del clan. Pero como podéis ir imaginando, en principio todo se resume a que hay que aportar goles si el juego es de fútbol, buenas canastas o buenas jugadas si es de baloncesto y buenas batallas si es de un juego de peleas. Además de algunas condiciones que me reservo el derecho de poder añadir ya cuando hagamos los recruitings. Por si a alguien se le ocurre plantearse esta duda, no es necesario ser parte del clan de ninguna de las secciones para poder participar en este canal con series. Ni hace falta aportar series para ser parte de algún clan. Son dos cosas que irán unidas en el canal, pero cada una será llevada por separado. Así que desde este momento me gustaría animaros a todos a que participéis, a que lo paséis bien, a disfrutar de este canal y formar parte de esta pequeña comunidad de deportes. Un saludito a todos y nos vemos pronto.